Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y ensacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. En donde quiera que te encuentres mi querido hermano y hermana a través de este momento donde nos andas visualizando. Hoy la palabra del Señor nos quiere hablar y hoy le pedimos a Dios que no sean las palabras mías, que tú escuches, sino que sean las palabras que tú necesitas para tu vida. Que sean las palabras que necesites para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu vocación. Hoy mis queridos hermanos y hermanas, a través de este medio yo te pido que nos des un momento de tu tiempo ahí donde estés. Tal vez estás pasando por momentos difíciles o yo no sé qué circunstancia te encuentras. Hoy en mi querido hermano y hermana, hoy en esta noche, la palabra de Dios nos quiere hablar a ti y a mí. Y si tú la recibes, hoy el Señor quiere estar contigo. Nos vamos al Evangelio de San Mateo, su capítulo 28, versículo 5 en adelante. Algo muy importante en lo que el Señor nos quiere hablar aquí. Y leemos el Santo Evangelio. En el capítulo 28, versículo 5, dice la palabra del Señor. El ángel le dijo a las mujeres, ustedes no tengan, no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como había anunciado. Vayan al lugar donde habían puesto. Pero volvieron enseguida. Y digan a los discípulos, ha resucitado entre los muertos. Y ahí adelante, en camino de Galilea, ahí estará. Ellos se fueron al instante al sepulcro con temor. Pero con una alegría inmensa a la vez. Y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús salió al encuentro en el camino y les dijo. Paz con ustedes, mujeres. Y se acercaron. Y le abrazaron a sus pies. Y le adoraron. Jesús les dijo. No tengan miedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas. El Señor hoy en esta noche se manifiesta en su palabra. Muchos de los acontecimientos en la Biblia. Vemos de que Jesús devolvió la vida. Devolvió la vida a la hija de Jairo. Devolvió la vida a Lázaro. Pero era impensable. Era algo indiscutible. De que Él se iba a devolver por sí mismo la vida. Hoy, mi querido hermano, a través de este medio. Yo no sé en qué circunstancia estás. Solo sé que el Señor te quiere hablar. Solo sé que el Señor hoy nos manda hacia ti a decirte. Como le dijo a aquellas mujeres. No tengan miedo. No teman. Porque el Señor ha resucitado entre los muertos. El Señor dice, yo soy la luz. Yo soy la vida, la resurrección. Según San Juan 11.25. Y si hoy en esta noche, tú crees esta palabra. Que Jesús está vivo. Déjame decirte. Que tu problema, que tu fracaso, que tu miedo. Hoy el Señor te va a liberar en donde quiera que estés. Hoy en esta noche, ahí donde estás. Haz un momento de conciencia. Ponte a pensar. En alguno de estos tiempos. Has tenido miedo. O has entrado a una sequedad espiritual. Jesús les dice a las mujeres. No tengan miedo. A través del ángel. Pero también. Les dice el ángel. No está aquí. Ustedes buscan a Jesús. No está aquí. Muchos de nosotros buscamos a Jesús. En lugares donde no debemos en estos tiempos. Muchos de nosotros buscamos a Jesús. Resucitado entre los muertos. Dejando la tumba vacía. En otras partes. Y no la encontramos. Y en aquel acontecimiento cuando le dice el ángel a las mujeres. No está aquí. Él no estaba ahí mi querido hermano y hermana. Porque el Señor había resucitado. Porque nosotros tenemos a un Padre vivo y resucitado. De entre los muertos. Según Segunda de Timoteo. Su capítulo 2. Versículo 8. Tenemos a un Padre resucitado. Así que mi querido hermano. Jesús está vivo. Es el momento de que te levantes. Es el momento de que levantes un clamor. Es el momento de que digas. No está muerto. Él está vivo. Y no estamos solos. No está sola. Luego el ángel les dice. Pero vuelvan. Y lleven la buena noticia. Y las mujeres corrieron al instante. Dice la palabra del Señor. Corrieron al sepulcro. A ver si era realidad. Que Jesús estaba vivo ya. Pero dice la palabra también. Que ellas se dirigían con miedo. Pero con una gran alegría. Y hoy en esta noche. Mi querido hermano y hermana. Con esa alegría. Pero también con ese miedo que tienes. Déjame decirte. Que el Señor. Está vivo. Está vivo. Y hoy quiere decirte. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. El que vive en mí. Aunque muera. Vivirá. Según el Evangelio de San Juan. Su capítulo 1 al 4. Mi querido hermano y hermana. Si uno de estos momentos. Te has desesperado. Si uno de estos momentos. Te has sentido sola. Decepcionado. En momentos difíciles. Es cuando el Señor. Te dice. Ey. Yo estoy aquí. Yo estoy vivo. Yo fui el que vencí. La cruz. El que vencí la muerte. Con mi vida. Hoy mi querido hermano y hermana. La buena noticia es. De que tenemos a un Cristo de poder. A un Cristo vivo. Y no a un Cristo muerto. Así que mi querido hermano. Jesús tiene la última palabra. Tu vida. Jesús tiene la última palabra. Para tu familia. Para tu ministerio. Para tu matrimonio. Hoy mi querido hermano y hermana. Déjame decirte. Que si aquella alegría llegó. Aquellas mujeres. Esa alegría sigue. Viviendo entre nosotros. Nos dice también. Que ellos fueron. Al sepulcro. Y muchos. Muchos corremos. A nuestros sepulcros viejos. Muchos corremos al sepulcro. Donde estábamos situados. Pero que dice el ángel. Pero vayan. Lleven la buena noticia. A los discípulos. Que ha resucitado. Entre los muertos. Las mujeres corrieron a ver. Llevando la noticia. De que Jesús. Estaba vivo. Porque. Él había vencido la muerte. Al tercer día. Y algo. Otro punto muy importante. Lo que nos dice. En el versículo nueve. De que Jesús. Sale al encuentro. De las mujeres. De que Jesús. Sale al encuentro. De ellas. A pesar de que ellas. Iban con miedo. A pesar de que iban. Dudando. Jesús. Sale al encuentro. Para confortar. Su fe. Para darle. Esa plena alegría. Tal vez. Iban balanceando. Alegres. Pero con miedo. Dice la palabra del Señor. Pero cuando Jesús. Salió al encuentro. De ellas. Ellas. Tuvieron. Esa alegría. Plena. Y hoy. Mi querido hermano. Jesús. Sale a nuestro encuentro. Jesús. Sale a decirte. Ey. La paz contigo. Como le dijo a las mujeres. La paz con ustedes. Y ellos. No aguantaron. Ese momento. Cayeron de rodillas. Abrazaron. A sus pies. Y lo adoraron. Hoy. Mi querido hermano. Y hermana. Joven. Y señorita. En cualquier parte del mundo. Que tú nos estés viendo. Hoy. El Señor. Sale al encuentro. A decirte. Estoy vivo. Porque buscas. En las cosas materiales. Las que no vas a encontrar. Si la palabra de Dios. Dice mi querido hermano. Y hermana. Busca primero. El reino de los cielos. Y donde lo demás. Se te dará. Por añadidura. Tanto amó Dios al mundo. Según San Juan 3.16. Que dio. A su único hijo. Para qué. Para que tú sepas. De que tienes un Cristo resucitado. Para que tú sepas. Que tienes. A un Cristo de poder. Y que está vivo. Hoy en esta noche. Y si tú lo crees. Hoy. Jesús sale a tu encuentro. Como salió. Aquellas mujeres. Y hoy te dice. La paz. Está contigo. Y le dice. En el capítulo. En el mismo capítulo. En el versículo 10. Les dice. No tengan miedo. No tengan miedo. Oye mi querido hermano. Muchas personas vivimos. Ya no es por el miedo. De la enfermedad. Sino ya que es por un miedo. Que se ha quedado dentro de ti. Porque no tienes a Jesús. Déjame decirte. Que si tú. El día de mañana. Te mueres. Déjame decirte. La palabra de Dios. Dice. El que muere. Pero vive en mí. Aunque muere. Vivirá eternamente. Así que mi querido hermano. Hoy en esta noche. Hoy donde tú te encuentras. Puedes hacer. Este pacto con Jesucristo. Tal vez has dudado. De que Jesús. Donde está. Cuando más lo necesito. Donde está. En estos tiempos de enfermedad. Donde está. Cuando yo más lo necesito. Y es allí. Donde tú te sientes triste. Y vacía. O vacío. ¿Por qué mi querido hermano? Porque no hemos entendido. De que Jesús. Ha vencido la muerte. Y hoy te dice. Ven a mí. Deja de estar. Mendigando amor. Deja de estar. Mendigando cosas. Que no. La vas a encontrar. Hoy el Señor nos dice. No tengan miedo. No tengan miedo. Y como los apóstoles. En hechos. En el capítulo 4. Versículo 3. Dice. Que ellos testificaban. Y daban testimonio. De que Jesucristo. Estaba vivo. Hoy. Yo no sé. De dónde nos estás viendo. Yo no sé. En qué momento. Nos estás viendo. No sé. Si eres. Cristiano o no cristiano. Católico o no católico. Pero déjame decirte. De que debemos testificar. A un Cristo de poder Dice que los apóstoles Testificaban a un Cristo Resucitado Y ellos lo hacían Con poder y autoridad Dice la palabra del Señor Y ese momento era un tiempo De gracia en plenitud Así que hoy mi querido hermano Queridos servidores Queridos predicadores Queridos hermanos y hermanas Ministerios de intercesión A todos los ministerios Que nos están viendo O que tal vez lo vas a ver Déjame decirte Que como cristiano Debemos de dar testimonio Con poder y autoridad Porque déjame decirte El día que tú fuiste bautizado Fuiste consagrado Para ser rey, profeta y sacerdote Y hoy en esta noche Dios te dice Testifica de mí Ya no estés triste Porque yo he vencido La muerte Que más te falta Que más necesitas Que es lo que necesitas Hermano y hermana La enfermedad No va a poder Contra nosotros Si vivas en Jesucristo Plenamente Déjame decirte Que cuando llega el momento De eso Tú Tú vas a poder Obtener la fuerza De este Cristo Resucitado A través de su Santo Espíritu Si Jesús nos dice En el Evangelio de San Juan Su capítulo 11 Versículo 25 Al 26 Yo soy la resurrección Yo soy la vida Y en donde andas Buscando vida Donde andas Buscando resurrección En estos tiempos Muchos andamos Fuera Del entorno De la vida Espiritual Muchos en vez De doblar rodillas Mis queridos hermanos Y hermanas Andamos metido En lo que es Los vicios Andamos metido En lo que es El relativismo Lo que la sociedad Hoy nos presenta Y déjame decirte Que ahí No vas a encontrar Vida Que esta Sea algo Para que tú Reflexiones Y no busques Vida Porque ahí No lo vas a encontrar Y yo sé Que el Señor Hoy va a obrar En esta noche Ahí donde me estás Viendo No le cambies Porque el Señor A ti te está hablando Si a ti A ti que estás Reunido con tu familia A ti que estás En oración También a ti Te dice Yo soy la vida No tengas miedo Porque déjame decirte Como cristianos Como católicos Como matrimonios Y como predicadores También se nos entra El miedo Pero déjame decirte Que la ventaja La ventaja Que nosotros tenemos Es de que hemos creído Que Jesús Está vivo Y que nadie Nos podrá separar Del amor de Él Hoy mi querido Hermano y hermana Tal vez no tenías Esperado Recibir este mensaje Tal vez estabas Pensando Hacer otras cosas Pero por la gracia De Dios Te has quedado Viendo en este momento Y si Jesús Está vivo Entonces Porque no es De dar testimonio De que tenemos A un Cristo De poder Nosotros fuimos Diseñados Mi querido hermano Y hermana Fuimos diseñados Para un propósito En este mundo Tú no viniste Aquí para ser Un hombre fracasado Una mujer fracasada Con miedo Con temor Con tristeza Tú fuiste Diseñado Ante los ojos Del Señor Para un hijo De Dios valiente Creer De que tiene Un padre De que siempre Estará Contigo En los momentos Más difíciles Hoy Hoy el Señor Te dice Ya no busques Vida allá afuera Simplemente Mi querido hermano El enemigo Ha querido Votar A todos los cristianos A todos los que Creen en Dios Que es lo que Ha pasado Muchos de nosotros Nos hemos envuelto En una vida En una rutina Que hemos vuelto Atrás Estamos viendo La mirada atrás Porque vemos Que Jesús No ha resucitado Entre esta enfermedad Como hicieron Los discípulos Unos Agarraron Por su lado Otros Se quedaron Y otros Tal vez Estaban lamentándose Porque Esa trágica Realidad Tuvo un fin Un poco Muy duro Yo me imagino Los apóstoles Verdad Como nosotros Ahora como católicos ¿Dónde está ¿Dónde está ese Cristo Que vive? ¿Dónde está ese Cristo Que dice Que yo soy la resurrección Que yo soy la vida? Muchos de nosotros Diramos eso Como decían Los apóstoles Ellos Ellos se sentían Desesperados Ellos sentían De que Jesús Ya no iba a volver Pero déjame decirte Que si la palabra Del Señor Lo confirma Tú y yo Tenemos que creerlo Porque nosotros Mi querido hermano Y hermana Cualquier enfermedad Cualquier problema Que nos esté destruyendo O nos esté alejando De la presencia De Dios Solo déjame decirte De que San Mateo 28.5 Al 10 Nos da la invitación De actuar Con una Actitud Positiva De actuar Como actuaron Esas mujeres De recibir Y de testificar Y si tú eres Uno de estos cristianos Que se ha quedado Y que ahora Piensa que ese Jesús No está vivo Déjame decirte Que hoy sale Ante el encuentro Y hoy te dice Estoy aquí He resucitado Estoy vivo La última palabra La última decisión La tengo yo Así que Testifica de mí Porque yo Te doy autoridad Y un tiempo de gracia Cuando habla Un tiempo de gracia No quiere decir De que no vas A tener errores No quiere decir De que No vas a fracasar No quiere decir De que no va a llegar El momento Que dejes de orar Mi hermano Van a llegar Momentos En estos tiempos Que ya No vas a querer Seguir Vas a querer Tirar Esa toalla Déjame decirte El Señor Hoy nos dice Yo he resucitado Y estoy vivo Y si quieres Tirar esa toalla Tírala Pero vuélvetela A levantar Porque eso Te va a secar Las lágrimas En el camino Que yo te he marcado Oye hermano Y hermana Yo sé que muchos De nosotros Estamos reunidos En esa pantalla Muchos servidores Tal vez Están reunidos Entonces La finalidad De Señor Que nos dice Que Él está vivo No quiere decir De que Jesús Nos diga eso Y nosotros Nos quedamos durmiendo No quiere decir De que Jesús Diga eso Yo estoy contigo Pero tienes que actuar Como actuaron Los discípulos Aunque con miedo A con quien Desesperaciones Y lágrimas Aunque con duda A veces Mi querido hermano Porque déjame decirte Que el diablo No te va a presentar A un Cristo vivo El diablo Te va a presentar A un Cristo fracasado Tal vez te puede decir En estos momentos Donde está ahora Tu Señor Donde está ese Cristo Que vive Porque hay tantos muertos Porque hay tanta Enfermedad Porque el mundo Se está dividiendo Porque las parroquias Se están cerrando Porque tanto esto No tienes a un Cristo De poder Eso te lo va a pintar El diablo Pero déjame decirte Dice el Señor Yo soy la vida Yo soy la verdad Y el que se acerque a mí El que doble su rodilla Ante mí Hoy en esta noche Vivirá Y yo estaré con él Hasta por el fin De todo Lo que el Señor Ha hecho Hoy en este momento Que no vayan a ser Mis palabras Sino que sea La palabra Que tú necesites Que tú necesites Para levantarte Que no te quedes Ahí tirado Esperando De cuando Va a volver El Señor Déjame decirte Esa vida Que tienes Mi querido hermano En estos tiempos Tiene que ser Más productivo Poniendo en la acción Lo que es En el trabajo Del Señor Yo agradezco Agradezco a ustedes Que están ahí Porque yo sé Que el Señor Ha hecho cosas Grandes En esta noche Yo sé Que el Señor Está tocando Tu corazón Porque dice La palabra Del Señor Cuando aquel Cinturión le dice Que quería Que le sanaran A su criado Él no quería Que pisara A Jesús Su casa Tan solo Le dijo Basta Con una palabra Tuya Señor Y mi siervo Quedará sano Así que mi querido Hermano Hoy el Señor Con una palabra Si tú lo crees Hoy puedes Tener esa sanación Ahí donde estás Los medios De comunicación También son medios Que el Señor Está usando Y hoy si tú lo crees Por tu fe Por tus acciones Por la búsqueda Del Señor Hoy tú serás Sano y salvo ¿Por qué? Porque tenemos A un Cristo De poder Aunque la enfermedad Te esté derritiendo Aunque ya no tengas Sentido lo que hagas Hoy Jesús te dice Basta Basta De pensar Que yo No he resucitado Basta de pensar De que yo No estoy Contigo Hermano Es cuestión De que hoy En esta noche Dobles tus rodillas Ante Dios Es cuestión De que tú Dobles tus rodillas Y para terminar Y para terminar Con esto Hoy el Señor Nos hace una invitación Hoy vamos a declarar De que Él Ha resucitado Y de que el día De mañana Vamos a proclamar A un Cristo Resucitado Dentro de los muertos No a un Cristo Que murió Y nunca volvió A resucitar Si Él Ha dejado Esa tumba Vacía Si Él Se ha bajado De su reino Para darte Vida a ti Que valga La pena Invertir Tu vida En el Señor Que valga La pena Esas gotas De sangre Que valga La pena Esa cruz Que Él Cargó Porque déjame Decirte A veces A veces No valoramos No entendemos El gran milagro El gran amor Su divinidad En nuestra vida Mañana Mañana Es un día En la cual Tienes que testificar Con poder Yo te invito Si estás con tu familia Hoy vamos a declarar Que tenemos A un Cristo De poder Hoy vamos a declarar A las fuerzas malignas Hoy vamos a declarar A las tormentas Hoy vamos a declarar A los cuatro puntos Cardinales De que nosotros Tenemos a un Cristo De poder Y de que hoy Hoy el Señor Nos quiere juntos Como comunidad Como iglesia Como hijos de Dios Hoy Si tienes a tu familia Si tu hijo Se está durmiendo Y tú estás en esa pantalla Acércate a su cama Si tienes a un hijo Que no ha cambiado Si tienes a tu esposo En el alcohol Si tienes a tu madre O a tu padre En una cama Hoy Te invitamos A que juntos Declaremos poder Declaremos poder Declaremos un tiempo De gracia Declaremos victoria Porque esa cruz Declaremos a tus rodillas Declaremos victoria Declaremos victoria En tu vida Victoria en tu familia En tu parroquia En tu ministerio Te alabamos Señor Te alabamos Padre Te invito Te invito a que cierres Te invito a que cierres tus ojos Si te invito a que cierres tus ojos Si te invito a que cierres tus ojos Declaremos que Jesús Que Jesús está vivo Hoy declaremos Jamás pena Vida eterna Y donde te encuentres Dile que Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia Mi alma Mi alma Mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Yo le adoro Reverente Si Padre Hoy te pedimos A todos los que están conectados A todos los que están con nosotros Hoy pedimos De que tú Declares bendición De que tú Hagas tu voluntad De que tu Padre Hoy levantas Aquel que ha caído Sobre tanto tiempo Aquel que está tirado Aquel que se siente solo Sola Hoy Señor Declaramos De que tú vives De que tú reinas En nuestras familias En nuestros trabajos En todo el mundo Hoy declaramos De que tú Estás con nosotros Jesús Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre Señor te dice Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Esta noche Era para ti Esta noche Lo tenía preparado Porque hoy Yo te voy a resucitar Y hoy te daré vida Vida en abundancia Te alabamos Y te bendecimos Oh Padre bendito Que estás en este lugar Descendiendo Sobre nosotros Con tu Espíritu Santo Con tu poder Con tu amor Más grande Hoy declaramos De que tú vives En nosotros De que tú Has liberado Aquel hermano Y hermano Hoy Padre Hoy cerramos Cerramos este momento De gracia Cerramos este momento De bendición Hoy cerramos Con broche de oro Con aquellas cadenas De que tú Has forjado Con tus propias manos Para cuidarnos Hoy Señor Declaramos Declaramos A un Cristo Que ha resucitado Entre los muertos Por todos los siglos De los siglos Señor Ven en este momento Ven Toca los corazones Quebranta Aquel corazón De piedra Y convierta En alegría Ese llanto Levanta al enfermo Resucita al muerto Desciéndate Sobre nosotros Hoy te pedimos Señor Te alabamos Y te bendecimos Gracias Padre Gracias Hijo Y Espíritu Santo Gracias Y a ti Madre Santísima Con tu amor maternal Y con tu mano Cubra todo el mundo Cubra a todos Los que están conectados Los que están conectados En este momento Hoy te pedimos Madre Que a través De tus sufrimientos De tu gracia De tu amor maternal Cubranos Madre Te pedimos Y te bendecimos Gracias Dios Gracias Padre Estamos junto con el ministerio De la Sagrada Hermano Muchas gracias Muchas gracias Por tu tiempo Y Dios Te bendiga